Alrededor de 127 iniciativas pendientes son las que quedan por dictaminar por parte de la 58ª Legislatura del Estado de Querétaro durante este 2017. Entre los pendientes, incluso con más de seis meses en cartera, se encuentra la reforma al Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, una reforma para el reconocimiento de la identidad de género, la reforma para incorporar la revocación de mandato, así como la ley para la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, mismas que incluso no han pasado por comisiones para ser discutidas y analizadas. Otras de las iniciativas pendientes están la Ley de Austeridad, una ley de fomento al primer empleo, ley de protección animal, así como el presupuesto fijo para la UAC, pues pese a la negativa de otorgarle este recurso para el 2018, la iniciativa sigue en cartera de la Comisión de Planeación y Presupuesto. Entre las iniciativas que sí lograron su aprobación este 2017 se encuentran la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, la ley electoral que aplicará a partir del siguiente año e incluye reglas de paridad de género y del tema de la reelección para diputados y presidentes municipales, la ley de salud mental, ley de tránsito y seguridad que implicará el seguro obligatorio para los vehículos, así como el tema de los carriles del transporte público. A menos de un año de concluir su encargo y bajo el mandato de la nueva mesa directiva encabezada por el diputado Antonio Zapata, el legislador ha destacado que se trabajará de manera intensa para tratar la mayoría de los temas pendientes a principios de año, dado que de manera posterior se viene la etapa de precampañas y muchos tendrán en mente dejar sus curules en el Congreso Estatal. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.